Hola, buenos días, qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos acompañan en Capital en Línea a esta hora. Hoy con nuestro tema del día, artesanos en Bogotá, les cuento que en la localidad de Suba se calcula que hay aproximadamente 300 artesanos. Sin embargo, oficialmente inscritos en la mesa local de artesanos hay 80 personas. En el siguiente informe les mostramos un poco de su trabajo. La artesanía se está tomando en la localidad de Suba el último domingo de cada mes. Aquí los artesanos exponen productos que han trabajado durante mucho tiempo con dedicación y amor. La artesanía es el arte de coger una pieza de bruto, por ejemplo un pedazo de madera o de cuero, y transformarlo todo a mano. O sea, salir de la materia privada, sea del cuero, o sea la madera, o sea el artículo, lo que sea, y lo volviendo una obra de arte. Técnicas como marroquinería, tejido, arte country, bisutería, macramé y porcelán y crón están plasmadas en la oferta de los artesanos de Suba. Cuando tú estás tejiendo, allá están pasando miles de cosas por la cabeza, entonces ahí se está desenredando el pensamiento porque son solo las cosas que pasan. Finalmente le estás poniendo una puntada y esa puntada va tejiendo eso que va pasando por ahí. Estos atrapasueños están diseñados con objetos 100% naturales y en diferentes formas que nos permiten trabajar diferentes escenarios y diferentes intenciones y propósitos. Estos objetos tienen la finalidad de acompañar procesos personales de búsqueda, de limpieza, de reconexión de energía. Algunos han tomado la artesanía como una forma de desarrollar emprendimientos y microempresa. Estamos trabajando muchísimo el arte country de coupage, la técnica de coupage, que es el arte de trabajar con retazos de papel o de telas, también podemos hacerlo con telas, con servilletas también. Mezclamos varias técnicas para trabajar en la madera. Esta clase de trabajo es una forma de expresión y de encuentro cultural. En las obras se manifiestan emociones y se mantienen las tradiciones. Queremos hacerle una invitación no solamente a los subanos, sino a todo el público en general, para que vengan, nos visiten y apoyen a nuestros artesanos y artistas de la localidad. En la localidad de Suba, en la Plaza Fundacional, cada domingo se está llevando a cabo un evento. Los invitamos, apoyen a nuestros artistas. La administración de Suba pretende convertir la plaza principal de la localidad en un punto de confluencia de las artes y de la cultura en general. Recuerden que el último domingo de cada mes en la plaza principal de Suba habrá una exposición y venta de artesanías. Estamos en Capital en Línea.